Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Verónica de sopimind.com y este es el Diccionario de Cosmética Natural. Y como les digo en cada capítulo de este Diccionario, en Cosmética Natural se utiliza lenguaje muy técnico que iremos descifrando paso a paso en este Diccionario de Cosmética Natural. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de los aceites vegetales. Un aceite vegetal es un triglicérido extraído de una planta. Generalmente se extrae de las semillas, aunque también se puede extraer de otras partes de la planta. Se extraen de las plantas oleaginosas y son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3 y el omega 6, y también tienen alto contenido de las vitaminas E y A. Cada aceite vegetal va a tener unas características propias dependiendo de la planta de la que se ha extraído, pero todos tienen unas características en común, que son las siguientes. Presentan ácidos grasos insaturados y contienen alto contenido de las vitaminas F, D, A, E y K. Estos aceites se pueden extraer de tres formas, la extracción por presión en frío o por presión en caliente y la extracción por la utilización de disolventes químicos. Con la extracción por presión en frío vamos a obtener aceites vegetales de máxima calidad, ya que no se calientan a más de 40 grados. En la extracción por presión en caliente, como su nombre lo dice, se utilizan elevadas temperaturas, por lo cual los aceites comienzan un proceso oxidativo. Además, este tipo de aceites requiere de un refinado, por lo cual va a perder muchas cualidades. Y en la extracción mediante disolventes se utilizan químicos como el etanol, la acetona y el hexano. El motivo por el cual en cosmética natural se utilizan aceites vegetales en lugar de aceites minerales es porque los aceites vegetales son de origen natural y tienen la capacidad de incorporarse perfectamente con la estructura de nuestra piel. De esta forma, los aceites vegetales refuerzan el manto hidrológico de nuestra piel, nos protegen de los agentes climáticos y disminuyen la pérdida de agua. Y con esto terminamos de definir a los aceites vegetales. Si te gustó este vídeo y quieres conocer más conceptos de este diccionario de cosmética natural, te invito a que le des clic al botón de suscribir y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Un beso y hasta la próxima.